El mensaje a la nación, Vladimir Serrón publicó un tuit dirigiéndose al presidente Pedro Castillo, lo vamos a leer también, indica lo siguiente Presidente Castillo, si quiere sobrevivir a esta conspiración debe izquierdizar el gobierno, no le exigimos una revolución, pero por lo menos un acto revolucionario de la mano del pueblo Nueva constitución y refundar el país, el pueblo debe prepararse para defender la democracia Ese ha sido entonces el mensaje del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón a través de su cuenta en Twitter Y ahora nos vamos en vivo hasta la prefectura